Ayer la señora Cifuentes, pese a nuestros pedidos de explicación, se pasó prácticamente 24 horas escondidas. Solo salió de esa especie de ausencia para comunicar a través de un videoblog y en medios que ella eligió y nos vetaron la solicitud de comparecencia ante la Asamblea de Madrid que le habíamos pedido. Nosotros seguimos insistiendo. La señora Cifuentes tiene que dar explicaciones, pero esas explicaciones no se pueden dar a la carta ni se pueden dar por redes sociales, esas explicaciones tienen que ser ante los medios de comunicación admitiendo preguntas y no entrando por la puerta de atrás a la Asamblea de Madrid como ha hecho hoy o luego saliendo entre la persecución de los periodistas que le querían hacer preguntas, se tienen que dar las explicaciones ante los medios de comunicación y ante la Asamblea de Madrid. El Partido Popular ha vetado la posibilidad de que tuviéramos un pleno extraordinario en el que la señora Cifuentes respondiera. Tras las respuestas a la carta insatisfactorias que ha dado, se nos abren todavía más dudas. Se nos abren dudas sobre la versión de las fechas. No entendemos por qué alguien paga las tasas para un máster que supuestamente según la versión que ha dado ya estaba aprobado. Se nos abren dudas sobre la composición del tribunal que el diario.es ha publicado que es una composición ilegal. Y se nos abren dudas sobre el trabajo de fin de máster. No entendemos por qué no se enseña. Fíjate que ni siquiera a lo mejor debería entregarlo. Basta con que lo enseñe. No quiero pensar que tenga a nadie encerrado redactándolo contra reloj para tener algo que enseñar. Y no nos parece muy satisfactorio que nos digan que no se ha podido enseñar porque se ha perdido una mudanza. Nadie pierde una cosa que le hace tanta ilusión en la vida como una tesis de máster o como una tesis doctoral. Después de esas explicaciones insatisfactorias y parciales, se abren todavía más dudas. Así que simple y llanamente le seguimos diciendo a las señoras Cifuentes que esto no tiene nada que ver con ningún ataque contra ellas sino simplemente con la exigencia de que los madrileños y las madrileñas podamos conocer la verdad. Ni más ni menos la verdad. Y para eso tiene que dar explicaciones donde corresponde. Ante los medios de comunicación y ante la Asamblea de Madrid sin vetar la solicitud de pleno extraordinario que nosotros le hemos solicitado. Mientras no haga eso, mientras sigan pasando las horas y los días sin que dé explicaciones satisfactorias, plenas y admitiendo preguntas, creo que su credibilidad se puede ir deteriorando. Y nosotros simple y llanamente queremos que nos despeje las dudas y que nos explique a los madrileños y las madrileñas la verdad de la cuestión porque según van pasando las horas y según van pasando los días la cuestión se va, si me permite la expresión, yo creo que se va pudriendo. Para que no se pudra la confianza de los madrileños en su presidenta para salvar su credibilidad tiene que darnos explicaciones ante los medios de comunicación y en el pleno de la Asamblea de Madrid. Gracias. 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 Gracias.